Las imágenes del accidente aéreo en Barajas, filtradas ayer por el Ministerio de Fomento, revelan el desconcierto que se vivió en el centro de mando del aeropuerto madrileño en los instantes posteriores a la catástrofe. Hubo órdenes contradictorias, como revela la grabación de audio del centro de operaciones. Son imágenes de las cámaras de seguridad de AENA. El avión Dispaner intenta despegar, se eleva unos metros, pero rápidamente vuelve a caer. Lo hace fuera de la pista y, solo unos segundos después, explota. A los dos minutos, según desvela el periódico El País, se produce la primera llamada entre el personal del control aéreo y el centro de operaciones. Oye, Blanca, que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. Ahí están llamando. Perdona, 33 izquierda no, de la 36, de la 18, derecha. ¿Un avión? Ha sido de aviación. El personal no puede confirmar que se trata de un accidente aéreo, ni siquiera el punto exacto del siniestro. De ahí que las primeras decisiones que se toman sean contradictorias. Mira, el accidente ha sido en la 36 izquierda, en el margen derecho. ¿Te parece que sigamos utilizando la 36 derecha? Un momentito. Si no impiden las operaciones, de momento sí. Hay supervivientes, gente caminando entre fuegos. Entonces, a mí no me parece prudente poner la pista derecha en un... Porque puede meterse alguien en la pista o lo que sea. Vale, vale, correcto. O sea, que lo paramos todo. Los bomberos del aeropuerto llegan de inmediato al accidente. Desde Barajas se piden refuerzos a bomberos de la comunidad. Y con estos datos saben llegar, ¿no? Sí, punto de reunión 3 y han trabado... Bueno, vamos, según el procedimiento con el que colabora normalmente. Y en Barajas, poco a poco, se va conociendo la magnitud de la tragedia. Evacuados, 27. Sí, y fallecidos, 81. ¿Las dos finales? No, no, porque va, en absoluto. Y subiendo. Vale. Ahora voy para allá. Ok, gracias. La filtración del informe y del vídeo del accidente ha provocado el malestar y la indignación de los miembros de la comisión de investigación. El juez que investiga el caso ha ordenado esta misma mañana a la Guardia Civil que investigue la filtración de este vídeo. Podríamos estar ante un delito de revelación de secretos. Indignación. Es lo que sienten todos los sectores involucrados en el siniestro aéreo de Barajas. Por supuesto, los familiares y el juez que lleva el caso. Ha pedido a la Guardia Civil que averigüe quién filtró el vídeo de AENA e investigará si se ha producido un delito de revelación de secretos. Pero la indignación también está presente entre quienes investigan el accidente. Las últimas filtraciones, la dimisión del piloto Valentín Villarroel, no han hecho más que enrarecer aún más el ambiente de trabajo en el seno de la comisión que investiga el accidente. Sus integrantes están hoy reunidos aquí con la ya cuestionada misión de redactar y aprobar el informe preliminar del siniestro. Y si es cuestionada esa elaboración del informe es porque su borrador fue filtrado. Aquí lo vemos con un número de fax que corresponde al Ministerio de Fomento. Con la filtración han llegado las interpretaciones en busca de culpables. Algo que según la Asociación Española de Pilotos Civiles y Comerciales no es de recibo porque, aseguran, el objetivo de la comisión es tan solo buscar causas. Según el sindicato de pilotos CEPLA, estas filtraciones, la de la existencia de un vídeo de AENA que reveló Zapatero al presidente de Canarias o la de que Spaner quiso cambiar de vuelo que apuntó Magdalena Álvarez, son intencionadas. Es muy regular lo que se está haciendo hasta ahora. Filtraciones constantes. Que sea una conversación social dentro del país de quién fue la culpa del accidente sobre borradores que salen de la misma comisión sin que nadie frene todo este deforme de trabajo, pues no es aceptable. El malestar llega más allá de nuestras fronteras. La Asociación de Pilotos Europea asegura estar consternada por cómo se está llevando la investigación en España y piensan denunciarlo a las autoridades comunitarias.